Sí, a ver, Cecilia, ¿en qué anda? Porque sigue allí, en el norte. Hola, Ceci. ¿Cómo están, chicos? Felicidades, 200 programas. Quisiera estar ahí con ustedes, por la que esa torta se ve muy bien. Se ve bien. Nosotros igual quisiéramos estar ahí también, ¿eh? Un rato. A vos se te ve bien ahí. Tenés un punto. Tenés un punto. Estoy muy bien. Seguimos en Salta. En el día de hoy quedó oficialmente inaugurada el INTA Expone 2012, esta megaferia que reúne a diferentes entidades, institutos, universidades, colegios, secundarios y privados, y público en general, que se acerca hasta este lugar para conocer un poco más de cerca justamente el desarrollo en materia agropecuaria. En el día hay mucho para ver. Son 27 hectáreas. La muestra es enorme. Hay mucho para ver. Hemos tenido que discriminar, así que en el programa vamos a hablar un poquitito de agua, que es un recurso que en algunas zonas de toda esta región del noroeste argentino escasea por razones geográficas. Y también vamos a hablar un poco de ganadería. Vamos a ver vaquitas, vamos a ver caballos. Y si tenemos suerte y tiempo, también vamos a hablar un poquitito de clonación. Hoy el día especial es para los colegios en este lugar, acá en la feria, en el INTA Expone. Y está lleno de chicos. Solamente queríamos saludar y agradecer a uno de los profesores. Se portaron muy bien los chicos. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cuál es la importancia para que los chicos de 9, 7 años conozcan y estén acá? Bueno, buenas tardes y muchas gracias sobre todo. Aquí los chicos son de la zona, pertenecen a la finca La Blanca, la mayoría, la Florida, Perchel. Y ellos están acostumbrados, prácticamente es su medio. Pero hay cosas muy nuevas, tecnología, tecnologías de lo que es lo reciclado. Entonces para ellos son cosas nuevas. Y bueno, es muy... Y les encanta también, porque están como fascinados. Sí, se quedaron con algunas cosas tan lindas como ese dirigible que está allá. Muy lindo y bueno, contentos. Si bien ya están cansados, pero están tan quietitas también. Ah, vos decís que era por eso, no es porque eran obedientes, están los niños cansados. Me contaban que vieron un montón de animales, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál te gustó más? El conejo. Hay conejos, hay un montón de vacas, hay caballos. Y los chicos, bueno, no solamente los tocan y pueden interactuar con ellos, sino también conocen cuáles son sus características y también cómo cuidarlos. Y también conocen más acerca del trabajo agropecuario, digamos. Son estos chicos particularmente, pertenecen a una escuela rural, por la cual también están bastante interiorizados con el trabajo que se realiza acá. Tenemos dos horas por adelante. Cuando ustedes lo dispongan, chicos, seguimos mostrándoles todo lo que está ocurriendo acá en el Intex Pone 2012, esta mega feria en Salta. Ceci, Ceci, ¿vas a tener la posibilidad de brindar en algún momento con nosotros o no? Aunque sea así a la distancia. Yo creo que sí, yo creo que hasta simbólicamente, tal vez. Que sean generosos y te den una copita así brindando. Yo creo que va a brindar con un vinito salteño. Producción, producción, producción. Yo creo que va a haber alguna alma bondadosa y que te dé alguna bebida para brindar. Yo espero lo mismo, Carla. Está muy bien. Nos vemos en un ratito, compañera.